En sus declaraciones, bienvenidos al canal defensa militar. Estamos nuevamente con ustedes con los importantes desarrollos críticos de la agenda. La guerra Ucrania-Rusia continúa con crecientes ataques mutuos en los frentes y crecientes tensiones entre países. Las tropas rusas llevaron a cabo 82 ataques con cohetes de lanzamiento múltiple, 8 ataques aéreos y 3 con misiles. También llevó a cabo 6 ataques de mortero y 5 de artillería en un frente. Las unidades de misiles y artillería ucranianas realizaron 250 misiones de disparo y dañaron muchos puntos críticos de las tropas rusas. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania hizo declaraciones críticas sobre los movimientos de Rusia. Las tropas ucranianas continúan su avance crítico en muchos frentes, como Lyman. Se ha informado que el paquete de apoyo militar que Estados Unidos proporcionará a Ucrania incluye mucho más equipo militar, como 150 vehículos blindados de ruedas multipropósito de alta movilidad. También se informó que la Unión Europea proporcionará 500 millones de euros de apoyo presupuestario a Ucrania. Sigamos con los detalles críticos de los desarrollos. Los países están aumentando sus ataques mutuos. Durante el día, las tropas rusas llevaron a cabo 8 ataques aéreos y 3 con misiles en el territorio de Ucrania. También se informó que realizó ataques con más de 82 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes contra infraestructuras. Como resultado de estos ataques, más de 28 regiones se vieron afectadas por los ataques. Se afirmó que estas regiones son especialmente regiones como Sibesk, Yurivka, Kriviri y Mikoleyev. Aunque Rusia intenta causar nuevos problemas a Ucrania con estos ataques, las tropas ucranianas continúan su avance efectivo al repeler muchos ataques. Se informó que una línea eléctrica resultó parcialmente dañada como resultado del bombardeo de mortero realizado por las tropas rusas en el frente de Sumishina. También se informó que el área de Seredino Buda fue bombardeada con seis morteros y cinco ataques de artillería en horas de la tarde. Pero las tropas rusas no pudieron lograr ningún resultado con estos ataques. En el frente de Kharkiv, una de las áreas más grandes, las tropas rusas continuaron bombardeando las áreas adyacentes a la línea de contacto y la frontera de la Federación Rusa durante todo el día. Además, las regiones de Deborichna, Senkov y Kolodiasne en el frente fueron atacadas. Las tropas ucranianas continúan su avance en este frente. En el frente de Donetsk, donde la guerra tuvo el mayor impacto y donde se hicieron esfuerzos por dominar durante mucho tiempo, las tropas rusas atacaron algunas áreas más en el frente, como Pisky, Soledad, Bodiane y Netelevi, por la noche. En el frente de Mikolaiv, las tropas rusas atacaron de noche utilizando un misil tipo S-300. Con tales ataques con misiles, Rusia generalmente quiere dañar regiones apuntando a infraestructuras. Sin embargo, aunque algunos de los ataques con misiles están bloqueados, algunos de ellos no pueden encontrar un golpe y caen en espacios vacíos. Los ataques con misiles por parte de las tropas rusas aumentan, los misiles se desperdician y el costo aumenta. En el frente de Kherson, la lucha continúa a toda velocidad. Las tropas rusas lanzaron nuevamente ataques en los distritos de Arkhangelské, Teberdomedov y Miroliubivka en los frentes de Berislav y Kherson. Las infraestructuras resultaron dañadas como resultado de estos ataques. Las unidades de misiles y artillería ucranianas llevaron a cabo 250 misiones de fuego, principalmente en un puesto de control y depósito de municiones en la región de Berislav. Un dron ORL AN-10 también fue destruido en la región de Kherson. Como resultado de estos ataques de las tropas ucranianas, muchos equipos militares de las tropas rusas también resultaron gravemente dañados. En sus declaraciones críticas, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que la tensión en el frente podría escalar después de los llamados referéndums y la movilización en el territorio de Ucrania. Se cree que las tropas rusas incrementarán sus ataques contra infraestructuras críticas, con intentos de intensificar sus ataques para hacerse con el control del territorio de todas las regiones de Donetsk, Zaporizhia y Kherson en Ucrania. Por otro lado, se discutieron las ganancias de Ucrania alrededor de la región de Laiman y se informó que las fuerzas rusas en esta región podrían enfrentar una derrota pronto. Las tropas ucranianas continúan avanzando hacia el oeste, norte y noreste de Laiman y se esfuerzan por completar el cerco de las tropas rusas en el bolsillo de Laiman y a lo largo de la orilla norte del río Sibersky-Donetsk. También se afirmó que las tropas ucranianas podrían dañar las posiciones y líneas de comunicación de las tropas rusas que apoyan al grupo Laiman. Cualquier avance de las tropas ucranianas en este frente es crítico. El Ministerio de Defensa ruso, por otro lado, no abordó y no abordó las pérdidas actuales de equipo militar ruso en la región de Laiman. Algunos funcionarios rusos de alto rango no lograron establecer las condiciones de información adecuadas para las pérdidas de equipo militar de Rusia después de las etapas iniciales del contraataque de Ucrania en el frente de Kharkiv. Se informó que esta situación causó pánico entre las tropas rusas en el frente oriental y redujo su motivación. A la larga, la escasez de equipo militar ejercerá una gran presión sobre las tropas en los frentes. Por otro lado, el apoyo militar a Ucrania sigue aumentando. El otro día, Estados Unidos anunció su nuevo paquete de apoyo. Se informó que este paquete tiene un valor de 1.10 miles de dólares millones e incluye 18 sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad HIMARS. Acto seguido, declaraciones detalladas y críticas sobre el contenido del paquete llegaron del Pentágono. El Pentágono anunció que este nuevo paquete de 1.100 millones de dólares incluye 18 sistemas de cohetes de artillería de alto movimiento y municiones asociadas, así como 40 camiones, 150 vehículos blindados de ruedas multipropósito de alto movimiento, 150 vehículos tácticos y 80 remolques para transportar equipo pesado. También se indicó que para los sistemas de vehículos aéreos no tripulados, también se incluyen dos radares, sistemas aéreos no tripulados, 20 radares multimisión, equipo de destrucción de municiones explosivas, sistemas tácticos de comunicación segura, chalecos antibalas y otro equipo de campo. Este paquete de ayuda se considera una prueba de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania a largo plazo. Rusia, por el contrario, está bastante incómoda con la ayuda de los Estados Unidos de América, que es uno de los países que más apoyo brinda. También se considera normal que se moleste, especialmente porque no puede hacer frente a sus misiles de largo alcance. La Unión Europea, por su parte, anunció que aportará 500 millones de euros de apoyo presupuestario a Ucrania. Altos funcionarios discutieron el apoyo de la Unión Europea a Ucrania, en particular la ayuda militar y financiera. También declararon que apoyan a Ucrania en esta guerra que lleva siete meses. También se enfatizó la importancia de cada ayuda para Ucrania. En el futuro, si los contraataques de las tropas ucranianas en los frentes siguen aumentando, las tropas rusas tendrán que retirarse, teniendo más dificultades en las regiones. Si Rusia continúa dañando las infraestructuras, el país incurrirá en más costos en el futuro. En tal caso, se espera que continúe aumentando el apoyo financiero de los países occidentales y de Europa. Con el tiempo, el progreso de los países se volverá más crítico y la importancia de cada movimiento que se haga en estos tiempos aumentará. Veremos qué sucede en los próximos días. Hemos llegado al final de otro video. Puedes apoyarnos dando me gusta al video. Puedes seguir fácilmente nuevos videos suscribiéndote. Les deseo a todos un día libre.